Un edificio sin estrenarse que costó más de 38 millones de quetzales fue la denuncia que el Sindicato de Trabajadores de la Portuaria Quetzal realizó a los diputados de la bancada multipartidaria. Nos tiene incómodos, es que ya tenemos cuatro años de que se inauguró este edificio y hasta la fecha no se le está sacando ningún provecho y hasta el momento la empresa portuaria no está recuperando ningún centavo, consideramos que es una mala inversión. Yo me recuerdo que venimos hace, no sé, hace año y medio, éramos diputados electos, ahora somos diputados en funciones, y en ese sentido pues hemos venido aquí, por lo que ustedes nos han estado informando, actualmente para constatar otra vez de que después de año ocho meses esto sigue igual. No, y en todo caso si hay alguna causa sabida que por la cual no se pasan para acá o no se da esa orden que decía el diputado, si hay una causa, eso lo saben los funcionarios, y al saberlo están omitiendo una denuncia y eso es delito. Un estimado de 28 millones, pero como siempre se hacen las ampliaciones, llegó a 35, 36, más o menos. 35, 36 millones están abandonados, por así decir que están ahí sin utilizarse. No sé cuál es el problema, que la maquinaria no la quieren sacar de aquí, como tenemos por llantas también, que la administración no sé qué es lo que piensa. Si estas máquinas no trabajan, ¿qué máquinas son las que trabajan entonces? De otras empresas privadas que están aquí adentro. Nos contaban que esta máquina nos está por... Cojinetes, por cojinetes. Ok, eso es todo. Dos cojinetes. No es problema de motor, no es problema del hidráulico, no es problema nada. Es un problema de un cojinete que está tirado acá, esta máquina. Esta es una prueba fehaciente de que por alguna cosa tan sencilla prefieren que la máquina esté aquí tirada para poder, como lo que hemos dicho, contratar a alguien afuera, una empresa privada y que esa empresa privada sea la que dé el servicio.